Habíamos hablado previamente un poco sobre lo de si pueden o no clausurar un local. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Allí hay un tema que también hay que analizarlo bien, porque la casuística, es decir, cada caso particular dependerá si es un municipio, si es una autoridad nacional, porque ahí sí, digamos, no nos podemos atrever a hacer, digamos, un catálogo general. Importante, sí, el debido proceso no se puede convertir jamás una actuación inicial preliminar con efectos de definitiva. Cuéntanos qué ha pasado, por ejemplo, en los casos que tú has tenido conocimiento en en el Estado Miranda. Cierran, cierran de una vez, llegan, dicen que no cumpliste con cualquier cantidad de cosas, no te dan tiempo de presentar los alegatos y te cierran. Es decir, que sin de manera sumaria, sin averiguar, sin permitirte presentar ninguna de las pruebas o argumentos, ¿no? Incluso hay una sentencia por ahí sobre el cierre perpetuo, porque de paso te cierran, no te dicen de qué momento a cuál momento de apertura, que debería haber un límite como marca la ley, como lo dice la ley, y luego parece que el cierre es perpetuo. Yo he visto comerciantes que se han quedado un mes, dos meses, tres meses cerrados, porque de paso a estos funcionarios se les olvida de que ellos tienen la garantía al trabajo, el libre empresa, y le están pidiendo algún tipo de reparación o algún tipo de sanción verbal. Y yo he visto incluso comerciantes que han pagado sanciones solamente por lo verbal y no le dejan ni siquiera más que el recibo del depósito en la cuenta de la alcaldía o la transferencia bancaria. Cuando le digo, bueno, ¿por qué tú transferiste eso? Bueno, porque eso era una multa. ¿Y dónde está la sanción que dice que ahí había la multa? Tú lo que hiciste fue regalarle un dinero, chico, a la alcaldía, sin ningún tipo de procedimiento. Mira, y aquí hay varias cosas que estamos mezclando. Una, el cierre ad infinitum, así como tú dices perpetuo, sí, ad infinitum y sin ningún procedimiento. Es decir, no hay ninguna actuación que puedas recurrir. Entonces, es totalmente una vía de hecho. Y lo otro es esos montos. Porque es importante también tener claro de que tú tienes distintas sanciones y no puedes a veces, dependiendo, hay que ver, por supuesto, cada caso, ser doblemente castigado por un mismo hecho. Porque si te ponen una multa, o que no es una multa, es un cobro directo, y te cierran, no procederían en esos casos. Nuevamente, hay que advertir que hay distintos supuestos dependiendo de la autoridad en la que estamos hablando. La multa es sanción. De hecho, está, está ilegal, ¿no? Entonces, si te cierran de una vez y pasa el tiempo, digamos, que estaba previsto de cierre, ya no puede haber multa. Ya está, de hecho. Y no te pueden volver a cerrar si ya te cerraron. Exactamente. Y no solamente eso, sino que si te cerraron por un día, dos días, lo que sea, porque si no te, si te cerraron, a ver, de forma fáctica, porque no hay un acto sancionatorio, y tú abres al día siguiente, ya sufriste un cierre de un día. Luego, la multa es improcedente. Bueno, y ahí es donde vienen otras consecuencias que vamos a seguir viendo en nuestras.